Bienvenido, bienvenida a este, tu canal Bodhidharma. En esta entrega vamos a hablar de un mundo utópico, un mundo de sueños. Salir del cascarón. Me acuerdo que una vez cayó de un nido un pajarillo recién nacido, todo desplomado. Fue un accidente seguramente para esa mamá pájaro. Yo lo cogí, lo cuidé, lo nutrí. Empezaron a salir en las plumitas y él lo único que me veía era a mí. Durante semanas lo cuidé hasta que este pequeño gorrión voló. Y durante mucho tiempo yo era su mamá. Volaba y venía, se me posaba en el hombro, tenía un gatito. Jugaban con el gato. Era curioso al gato, se le abrían así el hocico como para comerlo. Yo le llamaba la atención al gato y el gato se controlaba. Era una bonita la relación del trío. El gato, el pájaro y yo. Pero esto me enseñó que lo primero que hemos contemplado nos va a marcar. Nos ha marcado. Y por tanto, nuestros partos no han sido equilibrados. Y hemos tenido una primera imagen. A veces en un quirófano, otras con dolor de la mamá. Otras con el pánico de la familia por si nos moríamos. Y eso ha hecho que viviéramos limitados. Pero ahora ya os invito a salir del cascarón e imaginar un mundo utópico. Un mundo abierto, libre. Lleno de sueños, lleno de ilusiones. Donde todo lo más bello que tú puedes imaginar va a ocurrir. Donde ves a la humanidad saliendo de la oscuridad y disfrutando de la abundancia. Donde no hay más enfermedades. Porque ya la enfermedad no está en nuestro ADN. Todas las conexiones de ADN se dan. Y por tanto, lo más parecido que somos es al maestro Jesús. Y de verdad que no hay ningún problema de compararte con él. Porque él dijo que cosas mayores que las que él hizo, las haríamos nosotros. Por tanto, no es ninguna utopía. Es una realidad. Y entonces ese mundo, al menos ahora, siento que es el momento de poner las semillas. Porque a muchos seres les está costando el cambio. Los niños es el futuro. Los niños están preparados para una nueva visión. Un nuevo paradigma. Una nueva primavera. Un nuevo amanecer. Donde el sueño es posible. No es utópico. Es real. Y un mundo, como dijo Buda, sin sufrimiento, ha llegado el momento de serlo. Tardaron miles de años en que esto ocurriera. Pero ahora es el momento de abrazar esa realidad. Aunque ahora, aparentemente, parece que se aleja. Pero no es verdad. No es verdad. Yo tengo confianza. Vamos a entrar en el año del búfalo de oro. Y el búfalo de oro, como os lo he dicho en un vídeo, va a arreglar todo lo que el año de la rata ha creado. Así que, gracias por mantener esa confianza, esa esperanza, y pronto vamos a poder vivir todos nuestros sueños. Ya lo veréis. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir.